Dile te amo a mamá con esta maceta llena de color. Con ayuda de una esponja, pinta tu maceta de blanco. Deja que seque y úsalo para marcar círculos en foam. Recórtalos guiándote con la marca que hiciste. Ahora, pon un poco de silicón caliente en la base de la maceta e introduce los circulitos. Empieza a acomodar tus flores. Para que el proceso sea más rápido, te recomendamos cortar de una vez todas las flores que vas a usar. Dale forma a tu arreglo intercalando distintas flores, colores y tamaños. Ahora, en foamy diamantado, marca la forma de un pic como este y recórtalo. Pega tu pic ya personalizado sobre el foamy y agrégalo a la maceta. ¡Listo! ¡Ya tienes una fantástica sorpresa para mamá!